Llega el esqueleto gigante, chicos, llegó el esqueleto gigante y eso va a ser partida, eso va a ser partida Hola familia Clashera, bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy vamos a hablar del dios de Maui, el esqueleto gigante Como está actualmente en esta temporada 24 de Clash Royale Está muerto o más vivo que nunca Así que no te pierdas este video hasta el final Y en los anteriores cambios de balance, hace aproximadamente 3 meses Supercell había tocado y feo a mi querido esqueleto gigante Así que tuve que hacer este video Ya que en su momento había anunciado un rework para esta carta Pero básicamente, ya todos lo sabemos, fue un nerf y de los potente Porque la carta terminó siendo bastante inservible y dejada de usar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora ya estamos en medio de esta selva, en el caos en la selva La temporada 24 de Clash Royale También llegó una importante actualización de verano para el juego Pero también llegaron los nuevos cambios de balance O ajustes de equilibrio de alguna de las cartas de Clash Royale Que estarán vigentes para los próximos seguramente 3 meses Y en estos cambios de balance volvió a aparecer el esqueleto gigante Que lo retocaron de nuevo Pero alcanzará esto para que vuelva a ser la carta que era La carta que jugábamos varios de nosotros O seguirá estando en el olvido Bueno, así estaba antes la temporada 24 Le habían subido el daño en los golpes Pero le habían bajado y mucho el daño que provocaba la bomba en las torres Así que tenía un nerf para mi, más que un rework, bastante importante Y ahora vemos que le hicieron un buff esta temporada Esta nueva temporada de Clash Royale Le aumentaron un 100% el daño a las torres Pasó entonces de hacer 444 puntos de daño a la torre con la bomba A pasar a hacer 888 puntos de daño Exactamente el doble en este buff de Clash Royale Y en estas imágenes que son de Team Queso Que están muy buenas realmente los cambios de balance Como los presentan Vemos al anterior esqueleto gigante a la izquierda En comparación al nuevo esqueleto gigante a la derecha Y vemos que la bomba final le va a sacar exactamente el mismo daño A las tropas enemigas Porque eso no se refería al buff El buff se refería simplemente a que la bomba ahora va a provocar más daño Como vamos a ver a continuación Sobre la torre, no sobre las tropas O sea, sigue siendo igualmente inservible Se podría decir esa bomba sobre las tropas enemigas Simplemente como vemos ahora provoca mucho más daño El doble sobre la torre enemiga rival Bueno, pasando en limpio Entonces tenemos que el esqueleto gigante Le aumentaron el daño mortal a las torres Se lo duplicaron básicamente Pero ¿Cuál es la explicación oficial de Clash Royale sobre este buff? Dicen que el esqueleto gigante Ha sido eliminado por completo Después de su nerf más reciente Y si, por supuesto, lo mataron Y ahora esperan que al duplicar su daño a las torres Lo empiecen a elegir mucho más como antes Y luego lo que dice el equipo de equilibrio de Clash Royale Es que sea como un minijuego de despejar el camino hacia la torre Y una vez que llegue el gigante Si lo lográs y tenés éxito Que tengas una gran recompensa O sea, ese daño a la torre más grande, más importante Digo yo, ¿Por qué no se dejan de todas estas pavadas Y devuelven al esqueleto gigante como era antes? Ay, Dios Tranquilo Maui que necesitas el código de creador Tranquilo Fíjense hoy en día lo que está pasando en esta temporada En los últimos 14 días de esta temporada Si vamos a Ladder en las estadísticas de Ladder Y buscamos el ranking de las cartas más usadas Vemos que el esqueleto gigante está en el puesto 69 Puesto 69 de uso de 103 cartas en total O sea, prácticamente no lo está usando nadie O sea, estamos diciendo que a pesar de este buff Que le puso Supercell Sigue siendo una carta poco utilizada en comparación a lo que era antes Así que esperemos que por favor sigan haciéndole algo más Miren lo que era este dios esqueleto gigante Antes de ese fatídico rework Hace aproximadamente 3 meses Hacía de daño 250 puntos de daño Y tenía daño mortal de 1389 Esto hablando siempre en nivel 13 Y comparen con lo que es ahora Tiene de daño 322 Hace un poquito más de daño Y fíjense que en la descripción del juego Ahora también agregaron Daño mortal que es el daño que hace la bomba Cuando explota a las tropas Que es de 644 Y el daño mortal a las torres Que pasó como veíamos antes De 1389 a 1288 Lo subieron bastante Pero todavía falta un poquito más que podrían hacer Tengamos en cuenta que una mosquetera nivel 13 Tiene 870 puntos de vida O sea antes el gigante esqueleto De antes la mataba con la bomba final Y de sobra porque sacaba 1300 Pero ahora con esta diferenciación que hicieron Entre el daño final de la bomba contra las torres Al daño final de la bomba contra las tropas Vemos que al sacar 644 No alcanza ni a matar a una mosquetera Es realmente increíble Y nos vamos directo a Clash Porque vamos a probar al esqueleto gigante en ladder Lo vamos a cambiar ahí por el mega caballero Y vamos a buscar partida Estamos más allá de las 6000 copas Así que creo yo que va a ser una muy buena prueba Para testear a este nuevo esqueleto gigante A ver si está bien, si está mal Si está más o menos Si está roto o muerto definitivamente Bueno vamos a ver como está Nuestro dios, nuestro querido esqueleto gigante Tiramos el tronco ahí para ese barril de duendes Y creo que vamos a empezar de entrada usándolo A ver ponemos acá el esqueleto gigante Bueno se nos viene un monta Así que cambiamos un poco los planes Tiramos ahí el leñador que le va a pegar Muy lindo ese monta Y le vamos a agregar el globo bombástico Por sus espaldas A ver si lo agarramos desprevenido Al rival tiene pandilla de duendes Ponemos una descarga Y tiene mago de fuego Que en principio sería una mala señal para nosotros Pero igualmente ese globo bombástico Alcanza a golpear una vez Vamos a ver como defendemos a este mago de fuego Creo que con el megas birro va a alcanzar y sobrar Ahí está, perfecto Y bueno pone el hornito ahí en el medio Así que no va a atacar por un tiempo Vamos a empezar con el esqueleto gigante No, vamos a poner nuestro hornito también Y tiramos el tronco para ese barril de duendes Está todo controlado hasta ahora Pero bueno no tenemos un testeo todavía Del esqueleto gigante concreto Quiero usarlo a ver si empezamos desde atrás Si nos deja un poco tranquilos el rival Bueno parece que no Vuelve nuevo el monta Que nos va a golpear creo que una o dos veces seguro Y vamos a contraatacar de nuevo Se va el leñador Nuestro globo bombástico dorado Y también un espíritu de fuego Que miren como va a llegar a golpear Ay lo mató justo el mago eléctrico Pero ese globo muy bueno Muy bueno ese horno La verdad lo frenó demasiado bien Se va a golpear igual nuestro espíritu de fuego Y la bomba final De nuestro globo bombástico Ahí ponemos al gigante esqueleto Que hace más daño Lo vemos ahí con la tropa Eso está muy bien Y bueno no tenemos muchas esperanzas con él Vamos a agregar la descarga para ayudarlo A ver si llega a la torre Por favor que llegue a la torre A ver que Uh tira el barril ahí en el medio Voy a agregar el tronco A ver si llega con la vida No creo que va a llegar No, tiró las flechas Y ese gigante esqueleto F por ese gigante esqueleto Que no llegó Y ya estamos en el x2 de elixir Así que creo que vamos a ser agresivos todavía Vamos a mandar nuestro lineador y el globo El típico ataque que ya muchos conocemos A ver con que nos frena un mega caballero La verdad no me lo esperaba También un mago eléctrico Se nos viene complicada la cuestión Pero vamos a poner al gigante esqueleto Nos va a dar la torre ese globo Pero ahora miren Presten atención a ver que pasa Si ese gigante esqueleto Nos ayuda para defender toda esa línea Como lo haría el anterior esqueleto gigante O a ver esa bomba explotó Y el mega caballero sigue vivo Miren que sigue vivo el mega caballero Y esto va a ser torre para el rival Esa es la diferencia Creo que con la bomba del anterior esqueleto gigante Ese mega hubiese muerto Quizás también hubiese tirado la torre Ese montapuercos Pero la verdad se ve Y la diferencia bastante en esa situación Pero bueno Vamos a seguir la partida Ponemos al gigante esqueleto en el medio Tiramos el globo Para ver si logramos llegar a impactar la torre La verdad tiene mucha defensa para el globo Tiene el horno Tiene los dos magos Estamos complicados Se nos complicó Y mucho la partida Así que bueno Hay que tomar calma Respirar profundo Y a ver si podemos Ganarla de todas maneras Tenemos el tronco ahí Para ese barril de duendes Y bueno Vamos a insistir con el globo Para esa botellita de furia Que va a caer ahora Y a ver si ponemos el globo Tiene el mago eléctrico Y se nos va a complicar Sale el otro mago Ponemos los guardias Que no van a alcanzar ahí Ni siquiera con la descarga Estamos en problemas Señores y señores Estamos en problemas Y muchos problemas A ver Ponemos al leñador ahí No sé si hacía falta Por ahí teníamos que Aceptar ese daño Pero bueno Se viene otra vez El mega caballero Se nos está complicando Vamos esqueleto gigante Por favor Vamos a tener que tirar ahí Ah bueno Por suerte lo tiró antes Porque si no iba a utilizar el tronco En esa pandilla Ahora sí pongo el horno Para ese monta Bueno Estamos bastante controlada La situación Pero bueno Estoy bastante tenso Eso lo tengo que admitir Igual Quiero meter el push de ataque Con el globo En el momento justo A ver si llega Ahora sí Porque estamos en el x3 Y se viene Nuestro push de ataque Ese bien Muy bien Por el leñador Que hizo su trabajo Y empieza a golpear la torre Perfecto Ponemos una descarga Muy buen ataque De nuestra parte Estoy muy tenso La verdad Que partida estamos jugando La verdad No lo imaginé De esta manera Vamos a ver Vamos esqueleto gigante Tú puedes Ahí si agregamos el tronco No importa Seguramente va a tirar El barril de duendes Ahí viene Pero tenemos los guardias Que van a hacer buen trabajo Vamos leñador Vamos Agregamos una descarga Ahí Llega el esqueleto gigante Chicos Llegó el esqueleto gigante Y eso va a ser partida Eso va a ser partida Esqueleto gigante Nos dio la victoria A pesar del nerf El esqueleto gigante Nos acaba de dar La victoria Impresionante Llegó la bomba Una locura Acabamos de ganar Con el nuevo esqueleto gigante A pesar del nerf Y bueno familia de clash Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya servido Para ver como está El esqueleto gigante Para ver si lo usan Si lo agregan al mazo O no Y si te gusto este video No olvides de dejarme un like Un lindo comentario Compartir si crees que se lo merece Y nos vemos en el proximo video Hasta la proxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!